Bueno y residentes en sectores donde el servicio de agua se ha visto afectado por los daños provocados en varios acueductos debido a los intensos aguaceros cuentan la odisea que pasan para realizar los quehaceres domésticos sin el líquido. Claudia Rodríguez nos dice que el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo garantiza que en las próximas horas el servicio será reestablecido adelante. Agustina de la Cruz tuvo que caminar alrededor de 200 metros para conseguir dos galones de agua. Ella reside en la calle México en Buenos Aires de Herrera, uno de los 70 barrios que fueron afectados. Todo lo que uno hace con el agua nos complica todo. Los oficios que hacer en la casa, la lavar, la limpiar, todo, todo. ¿Y qué esperan ustedes? Bueno, que nos ayuden con el agua porque tenemos problemas con el agua. Como ella, otros cuentan de la odisea que han tenido que pasar por la falta de agua. Muchas ropa que lavar, baños que descargar, niños que bañar y el aseo de la casa. Limpiar, fregar, con qué uno se va a bañar y cocinar, comprando de 8 y 6 botellones toda la semana. Gente pobre, imagínense a dónde va. Bueno, ahora mismo tengo un ropero que lavar y no se puede porque no tiene mucha agua la cintena y la humedad y eso. ¿Y cómo se hace usted? No, no hay, comprarla. ¿Y a cómo la compra? A 30. Por eso más, por eso más estamos más, un poquito más, más conformes porque pensamos como está la situación del agua, no la ha abierto por la contaminación del agua. ¿Y dónde es posible agua para lavar? Mucha la cintena porque el tanque está vacío, mira, no tengo agua. El director de la casa, Alejandro Montaz, dijo que los fuertes aguaceros afectaron varios acueductos, entre estos los que recibieron mayores daños, se encuentran Isamana y Duey. Pero garantizó que en las próximas horas el agua será reestablecida en varios sectores. La población está siendo atendida y la población va a recibir reestablecido y normalizado prácticamente el servicio, un 85% a partir de la tarde. O sea, nosotros estamos trabajando, estamos dando la cara, estamos supervisando personalmente. Montaz indicó que gracias a las medidas que tomaron no se produjeron mayores daños. Los problemas que tuvimos fue Jaina Manogoyabo, que la parte de la obra de toma, los sistemas energéticos, sufrieron bastante, lo estamos retableciendo. Desde anoche estamos trabajando en el sistema, la veja se cayó del perímetro, del recinto, del acueducto que tenemos ahí y los daños fueron cuantiosos, pero ya tenemos los equipos de la casa y tenemos contratistas de emergencia. El director de la casa señaló que cuentan con más de 50 camiones de agua para garantizar el líquido en sectores e instituciones públicas. Explicó que trabajan de manera intensa para resolver los problemas generados producto de las lluvias. Claudia Rodríguez, NCDN.